De todas maneras rosas para quien ya me olvidó Más vale un ramo de rosa, de primavera y color De todas maneras rosas para quien ya me olvidó Más vale un ramo de rosa, de primavera y color Aunque las tíos la indiferencia y el olvido Caiga sobre lo vivido, al final como el telón Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores Que persuman los colores para quien ya me olvidó De todas maneras rosas para quien ya me olvidó La mujer es una rosa con espinas de pasión ¡Ya va! Rosa, rosa, de todas maneras rosas Porque pienso que eres diosa Quiero entregarte mi amor y mi rosa Rosa, rosa, de todas maneras rosas En el barrio las muchachas están celosas Porque no tienes lo que tienes tú, dicha hermosa Rosa, rosa, de todas maneras rosas Ya yo tengo la casita Que tanto te prometí hoy en el clonar Rosa, rosa, de todas maneras rosas Y de qué manera Rosa, rosa, de todas maneras rosas Rosa, rosa, de todas maneras rosas Que tanto te prometí hoy en el clonar 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 ¡Viva! ¡Eh! ¡Viva! 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 Rosa, rosa, de toda manera rosa Escucha bien, cuando yo sueño con rosa Tengo que echar mi agua fría, uy, qué cosa Rosa, rosa, de toda manera rosa Y me expreso, para mí tú eres la diosa Las demás son poca rosa Pero que vida, qué cosa Para que ya ni olvido le he entregado mis rosas De toda manera rosa Recuerda bien, la vida no es color de rosa De toda manera rosa Vivir con esperanza si es poca cosa De toda manera rosa Quisiera que te convirtieras en mi esposa De toda manera rosa Que yo aún te quiero y es lo que importa Quisiera que te convirtieras en mi esposa En español le dicen así Oye De toda manera estas rosas son para ti Son para ti Son para ti Todititas para ti Son para ti Es un ofrecio de mi De toda manera estas rosas son para ti Para que me des del sí Son para ti Y te entregues a mí Son para ti Así vivirás feliz De toda manera estas rosas son para ti Son escogidas por mí Son para ti De mi jardín Son para ti De mi para ti Nena, espero que hayas recibido estas flores De parte de mi para ti Recíbela por favor